Hola, muy buenas a todos, soy Magimang y estamos aquí Nuevo vídeo, bienvenidos una vez más a mi canal chicos Bienvenidísimos, aquí estamos en la segunda Parte de este reto que nos ha quedado Con un mal sabor de boca en el último Lo tenéis justamente arriba a la derecha como sugerencias Hemos estado a punto, a punto ¿Verdad chicos? A punto Hemos estado de llegar A nada, a nada, de llegar al final de punto a punto ¿De qué se trata este reto? Por si acaso Alguien no sabe de qué se trata, pues lo que Tenemos que hacer es pasar de punto a punto Todo el mapa volando con este nuevo coche Que tiene paracaídas, así que de eso se trata Estamos en lo más alto, si me lo notifica Yokai, ¿cierto? Estamos en lo más alto Sí, sí, podemos confirmar que estamos en la altura Máxima, de acuerdo, gracias piloto Ahora, pues lo que tenemos que hacer es volar Un poquito con el Paracaídas, reconozco que Le estaba dando hacia adelante y parece ser Que va mucho mejor si le das hacia detrás Con el joystick y el vehículo pues Va planeando a medida que va Hacia adelante, yo creía que no, pero sí, es mucho mejor Dándole hacia detrás que hacia adelante, así que Vamos a volverlo a intentar A ver si lo podemos conseguir Yokai cuando quieras Cuenta atrás, por favor, una cuenta atrás Antes de nada Sí, los voy a colocar un poquitito Dirección, dirección aeropuerto Ahí está, yo estoy ya, yo ya estoy enfilado, eh Estoy perfectamente enfilado, así que cuando quieras ¿Están ustedes preparados? ¡Listos! ¡Sí! En 3, 2, 1, a 10 ¡Ya! ¡Vamos! Ahora sí, sí señor, madre mía Camilo, ¿estás preparado? Vamos a llegar hasta el Hasta el infinito y más allá, eh ¿Has visto? Se han apagado las luces, tío Mira, mira, mira El amanecer, qué épico, tío Guapo, tío, el amanecer Esto es para la miniatura, sí señor Madre mía, tú Qué preciosidad Es que me encanta, tío, me encanta Estoy levantando el morro un poco, eh O sea, estoy planeando Sí, sí, es lo mejor, eh Un morrito arriba y... Oh, no, no, le he dado a grabar Le he dado a grabar, tío Y reconozco que le he dado a la X Y es donde se le abre el paracaídas, tío O sea, es para la miniatura, ¿vale? Me la he jugado Pero bueno, vamos a ver si lo podemos conseguir Ojito, eh Poco a poco Yo voy planeando, dándole hacia atrás Creo que así Va avanzando igual Creo que hasta incluso es mucho mejor Y tenemos que pasar Tenemos que sobrepasar el Maze Bank Creo que Ya lo hemos sobrepasado, Camilo Sí, señor Ya, no puede ser Sí, 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 estamos por encima Vale, el problema que se nos presenta ahora, Camilo Es Y yokai Es el... El... La base militar Que según la veo Está aquí a la derecha Pero vamos a pasar rozandito Por la parte de la izquierda O sea Creo que no le llegamos a dar A la base militar Según estoy viendo por aquí Por el minimapa Así que vamos perfectamente Ok Es que te derriban, eh Vamos de lujo, eh A ver, déjame ver Un segundo Madre mía, tú Madre mía Espérate Yo creo que ahora llegamos Pero de sobra, eh Camilo, yokai Madre mía Este reto Este reto está más que conseguido Parece que no se mueve el coche Sí, sí Pero mira el minimapa Cómo avanzamos, tío O sea, vamos a velocidad Supersónica, tío Va muy rápido Vamos perfectos, tío Mira el sol Qué bonito Qué bonito, tío Si es que Ol, 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 ol Qué susto me has dado Yokai, tío Ha salido volando por ahí, tío El loco Vale, estáis en la... Esto baja o no baja En la mitad Estamos ya, ¿no? Casi Pero de barrita O sea, solo habéis bajado Tres rayas Madre mía Tres rayas, chaval Estamos volando con el coche Qué precisidad esto es Precioso Parece que seguimos en la misma altura Sí, 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 sí O sea, yo voy planeando Ahora no sé si estamos andando, ¿no? Mira, yo estoy a la misma altura que vosotros Y estáis... Ahí he bajado dos rayas Solo Estáis bajando a la tercera hora Madre mía O sea, por la mitad todavía no estamos, ¿no? Es lo que me... Vale, vale, vale Es que es muy importante eso O sea, en cuanto estemos en la mitad Estamos en el punto de no retorno Para el que no sepa qué es eso Es el momento en el que Tenemos que alcanzar más de la mitad Para poder llegar hasta la otra punta, ¿vale? O sea Es difícil de explicar Pero Tenemos que intentar llegar Antes de que La altura sea la mitad Es decir Tenemos que recorrer más De lo que bajamos Para llegar hasta el final del todo Exacto A ver si podemos llegar Os lo digo en serio, ¿eh? Os veo en el agua, ¿eh? Yo creo que os pasáis ¿Sí? ¿En serio? Yo creo que os pasáis Sí, sí, sí Yo no veo el minimapa O sea, no veo... ¿Dónde está la ciudad? No sale nada ahora mismo Hemos pasado... Estamos pasando ahora mismo por el... La base militar de Forza Ancudo, ¿vale? Estamos pasando ahora mismo por la derecha ¿Vale, Camilo? Y el problema que no se nos presenta ahora Pasado el Maze Bank La base militar Es una pequeña montañita Que tenemos justamente enfrente Que es la del cartel de Bingwood Si no sabes cuál Bueno, ¿sabes cuál es, no? Supongo Hay unas pequeñas montañitas por ahí Y luego supongo que el segundo problema Que se presentaría Sería Los edificios del Maze Bank Que serían todos los edificios Que tenemos Pues por ahí Y además Yo habría que esquivarnos un poco Pero creo que no molestan Si suelto el joystick Mira lo que hace el vehículo Mira Plop Se mantiene así Hay que levantarlo Hay que levantarlo Si no, se cae, tío No lo bajes Así Lo voy a levantar mucho más, tío Claro, claro Yo creo que vamos de loco así, ¿eh? Estáis a medio mapa ahora Ese es el campo de golf Lo que está justamente debajo Con lo cual Serían los edificios Hemos pasado ya medio mapa, tío O sea No puede ser cada partido, tío Si aún vemos las nubes Estamos por las nubes todavía Estamos en las nubes, tío Dios Los edificios quedan hacia tu izquierda Tendrías que girar A la izquierda un poquito, ¿verdad? Sí Vale, he girado un poco Sí, 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 sí Estoy girando un poco Perfecto, vale Yo creo que ahí vas bien ahí Así muy bien enfilado A ver, me voy a poner en dirección Vale Yo que ahí va controlando la altura Y Camilo va controlando la distancia Madre mía Si es que somos un equipo Que madre mía, ¿sabes? Aquí va perfecto Y un poquito recto al aeropuerto Exactamente Así vas directo, directo Madre mía, vale Creo que veo No, no veo nada Es que no veo nada, tío A ver Estoy viendo que Estamos pasando ya por la ciudad Si no recuerdo bien Bueno, estoy mirando el minimapa Porque es que veo nubes No veo absolutamente nada Estamos en las casas de las piscinas Pero eso es buena señal Es buena señal No ver nada No ver nada es bueno Porque A ver, déjame ver Veo, veo Entre nubes Veo como Ahora mismo se está viendo Más o menos la ciudad Algo veo ya Algo, algo estoy empezando a ver ya No sé si vamos a llegar Como lleguemos a tocar Da igual en qué lugar En qué zona Pero como lleguemos a tocar El aeropuerto Este vídeo, chicos Tiene que alcanzar Los 20.000 likes O sea, en el anterior Que dije que si llegábamos A más de 10.000 likes Hacíamos la segunda parte La segunda prueba Que lo hicimos Al revés ¿Vale? Intentamos saltar Desde lo más alto Desde el aeropuerto Y teníamos que Sobrepasar el Mazebang El Mazebang Perdón El Monte Chilean Que es la montaña más alta De los Santos Pues Si llegamos a más de 10.000 likes Lo intentábamos de nuevo Y aquí estamos Lo estamos intentando Y creo que vamos a sobrepasar El aeropuerto No voy a hablar más O sea No voy a No voy a hablar Más de Todavía no he llegado ¿Vale? Pero quizás llego A tocar Lo que es el aeropuerto Y creo que voy Voy bastante bien O sea Media altura Justo ahora Estamos a media altura Justo ahora Si llegas Es muy justo Es que mira el Mazebang Tío Mira lo que llevamos recorrido Camilo O sea ¿Cuánto? ¿Quién? ¿Qué coche? Esto es un récord Guinness Tío O sea Sin hack Sin ni nada Yo creo que somos La primera persona Que hacemos volar el coche Tanto De punta El primer coche Que vuela tanto Tío O sea Yo qué sé Menuda locura esta Tío Sí, sí, sí Vale, creo que llegamos ¿Lo ves el aeropuerto o no? Lo veo, lo veo, lo veo Y creo que podemos llegar Es más Voy a hacer un aterrizaje Forzoso con el vehículo Sí, sí Voy a hacer un aterrizaje forzoso Atención a todas las unidades Por favor Necesitamos pista para aterrizar Somos un vehículo Sí, somos coche Tenemos ruedas Y necesitamos aterrizar No tenemos vehículo O sea No tenemos motor Ni nada de eso Para seguir volando Nos hemos quedado sin gasolina Así que por favor Libere en pista de aterrizaje Hacer posible el de la derecha del todo Para poder aterrizar Y seguir hacia adelante Llegamos de sobra Tío Mira qué guapo Madre mía, chaval O sea Os vais al agua Lo que yo decía Si sigues te vas al agua Espérate que encima de todo Me voy a ir para el agua ¿Sabes? Madre mía tú Dios Os voy a ir desde aquí Súper bien Súper bien Dios Pero mira hacia atrás No me impacta lo de adelante Sino lo de atrás Mira todo el recorrido Que llevamos Camilo Dios Qué pasada Tío Qué pasada Muy bonita Muy bonita De verdad Si es que Si es que te llevo A darte Las mejores vistas Camilo Te llevo a Te llevo a enseñar Las mejores vistas Tío Madre mía Vale, vale, vale Ojito Que no sé si vamos a poder llegar Hasta O sea La primera pista de aterrizaje La tenemos aquí Justamente a la derecha La número 21 Pero yo creo que a la 33 Creo que es la 33 No me hagas mucho caso La que tenemos a la izquierda Vale Voy a intentar sobrepasar Todo esto de aquí Y a ver si puedo llegar Madre mía, chaval Hasta incluso podría llegar De punta a punta Real Podríamos girar Hacia la izquierda E ir por aquí ¿Sabes? Todo esto de aquí Podríamos llegar hasta allí Al fondo ¿Tú crees? Podríamos Podríamos Y luego colocarse bien Para poder aterrizar bien Sí, sí, sí Pero lo que voy a hacer Es aterrizar bien en el aeropuerto Lo que era es de punta a punta En el aeropuerto Porque Déjame ver un momentito Es la parte más lejana Que tenemos de punta a punta Sí, exacto Es la punta más lejana Que tenemos Aunque se vea Que la zona de carga También es más o menos lo mismo Realmente es más o menos lo mismo Dependiendo de De por donde hayamos cogido Y por donde hemos cogido Lo más largo es El aeropuerto Vale Si me estoy fijando ahora Sí, lo más lejano es El aeropuerto ¿Ok? Así que voy a aterrizar aquí Voy a hacer así un Madre mía Mira cómo se tira de cabeza ¿Sabes? Dios mío Os espero en pista Sí, ya te veo Ya te veo ¡Oh, oh, oh, oh! Que se mata No, no, no se mata No se mata Tranquilos Vale, a ver Voy a aterrizar Mira, en la 30 No estaba muy lejos, eh Estaba ahí en la duda De 33 o 30 Camilo, ¿preparado para aterrizar? Preparado ¿Estás preparado? ¡Allá vamos! Madre mía Tranquilo, compañero No pasa nada Madre mía Vale, yo creo que llegamos de sobra O sea, hemos llegado de sobra Nos estamos tirando en picado Eh, yo cae Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¡Míralos, míralos, míralos, tío! ¡Toma ya! ¿Qué te parece, compañero? ¡Sí, compañero! Y reto superado Madre mía Mira, 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 mira Hemos llegado Dios mío Este vídeo Merecidísimo Se merece un pedazo de like Hemos conseguido alcanzar De punta a punta Todo el recorrido Hemos llegado lo más alto del mapa Y está comprobadísimo De que podemos llegar De punta a punta En todo el mapa Con este coche Volando Con un paracaídas Sin hacks Sin trucos Sin nada Podemos conseguirlo, chicos ¡Reto completado! Lo que nos ha costado Pero al final lo hemos conseguido ¡Madre mía! Todo gracias a vosotros dos, chicos Uno por contar La distancia Y otro la altura Sin vosotros Pues no lo hubiéramos conseguido Este reto Así que lo hemos conseguido El reto completado Este vídeo se merece Un pedazo de like A ver si somos capaces De llegar a más de 20.000 likes Tenéis los canales Justamente abajo En la descripción De estos dos pedazos de crack Y nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y si os ha gustado De que queréis más Ya sabéis Suscribiros si no estáis Y no estáis inscritos Para no perderos ningún vídeo No te olvides de compartir Este vídeo con vuestros amigos Para que flipen Con este pedazo de reto Y bueno Pues nada más que decir Os lo he dicho Like favorito Suscribiros si no estáis Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!